La herramienta que nos queda es la consulta popular para poder acabar con las tres reformas de Petro que tanto daño le hacen al país. Paola Holguín Es que ustedes nos ayuden con estas firmas para poder acabar con tres reformas que le hacen mucho daño al país. La primera, la reforma a la salud. Nosotros sabemos que hay que mejorar el sistema, que tenemos que mejorar el control de la corrupción que hay en el sistema, que necesitamos mejor atención en zonas apartadas y mejores salarios para el personal de salud. Pero no es destruyendo lo que hemos construido en 30 años que vamos a lograr mejorar. El presidente nos tocó en el seguro social 25% de las personas con acceso a salud, el resto o en la privada o en caridad. Nosotros no podemos volver a esos esquemas. La plata de la salud no puede ser manejada por politiqueros y corruptos. Necesitamos este sistema de aseguramiento. La laboral, hombre, Colombia es un país con una baja tasa de empleo, con más del 50% de informalidad, con 99% de empresas que son micro, pequeñas y medianas empresas. La reforma acaba con el empleo y con la posibilidad de formalización. El Banco de la República ha dicho Se pierden 746 mil empleos, presidente, con la reforma. Nosotros no podemos permitir eso en un país que tiene tanta angustia por el empleo. Y en el tema pensional. Yo tengo, este año cumplo mis 50 años. Empecé a trabajar desde los 15 y a cotizar desde los 18, presidente. Ya tengo las semanas, me falta un poquito para la edad. Yo les pregunto, presidente, ¿qué hacemos si la plata que hemos ahorrado mes a mes de nuestro trabajo para la pensión se convierte en plata de bolsillo para repartirla a los gobiernos? Pasó en Argentina y nos dejaron sin pensión. ¿Nosotros qué estamos diciendo? Generemos un fondito para que el adulto mayor que no ha logrado pensión pueda tener algún ingreso. Pero respetemos el ahorro pensional individual de los trabajadores. No permitamos que jueguen con la platica que hemos ahorrado para tener un segundito para la vejez. Entonces yo les pido un favor. Si el presidente Uribe, guerriendo 7x24, no sea cansado, no está luchando con las firmas. Nosotros no nos podemos cansar a multiplicarnos.